Si todavía no viviste la experiencia Malvinas, el próximo 2 de abril tenés una razón más para conocer el Museo Malvinas. Porque no te podés perder Arte por la Paz, el festival en conmemoración del Día del Veterano y los caídos en la guerra. Vas a poder disfrutar los recitales de León Gieco, Raúl Porchetto, Sinfonía Popular, entre otros. Además, Aníbal Cedrón realizará una intervención artística en un mural y Alejandra Darín, junto a diversos actores invitados le dan textos por la paz. También vas a poder disfrutar de ajedresear y de muchas actividades más. La entrada es libre y gratuita. 2 de abril, de 17 a 22 horas, Avenida del Libertador 8151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Espacio Memoria y Derechos Humanos. 2 de abril, de 17 a 22 horas, Avenida del Libertador 8151, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.